Cada día que pasa Cada día que pasa Me quieren enseñar A tener respeto a esta puta sociedad Cada día que pasa Me quieren enseñar A tener respeto A ser vicio Y dedicar Y dedicar Yo no quiero ir a la vida Que te enseñan A matar Cuando era pequeñito Me cagaba en la montaña Y ahora que soy mayorcito Me cago en el rey de España Un, dos, tres, va Y hasta los cojones De esas poluciones No hay más que policía Volviendo todo el día Yo como mirada De estar en todas partes Volviendo a diez Me los ponen Por delante Por delante En las calles De todas las ciudades La policía Tortura y asesina Que te hacen reír Te quedas sentado Viendo el telediario Cuando era pequeñito Me cagaba en la montaña Y ahora que soy mayorcito Me cago en el rey de España La vamos a acabar ¡Gracias!